Bueno, pues ya la Cristal quiere manejar la troca nueva. ¡No, no! ¿Qué traje? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué traje? Que lo agarre el gato. ¡Ey, no! La va a morder el gato. ¿Quieres agarrar el gato? Sí. No, no, te loco. Te loco. ¿Vas a manejar tú qué tal? Yo, yo, yo. No, mijo, tú no puedes manejar. Es sucio, ¿verdad? Sí, qué saco. Mira, ¿qué tal? Ya me la ensucio. ¿Qué tal de aquí? Mira, la realidad se subió con las patillas y valió queso. Venga. A ver. ¿Van a ganar toda la panza, Cristal? Ahora andamos ensañando la pancilla. Tengo que enseñar para vender. Ah, eso sí, ¿verdad? Ay, cómete. Espérate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Van a calar? Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, o sea, aquí la que está la va a calar. La Ford Ranger 2023, dice. Oh, sí, la que está el médico. Si compras carros viejos, te voy a dejar. Ay, yo nunca vi viejos. Me iba a dejar gente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una interesada la que está la va? No, yo nunca, jamás. Sería una interesada. Vamos a ver. ¡Cierra el garage! A ver, ¿qué tal? Dame tu punto bueno de la troca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El poder de la Ford Ranger 2024. Pues yo tengo la mía, 2006, 2004. 2004. Y corre muy bien, eh, mi troca. Pues sí, gasté un dineral arreglando la pin suspensión. ¿Qué tal? No, no, no. ¿Qué tal? Pues tú esperándome, el video se va a hacer muy largo. No, sí, está súper bien. Y ya dejo que está bien, entonces está bien. ¡Sigan viendo, eh! No hay que ver. Bye, bye. ¡Ay, no, no, no! No, 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 no!